Pues la idea de hoy es platicar sobre el uso del disco menstrual, que sí hemos visto que de pronto ha tenido como un poco más de interés, un poco más después de que vemos como todos los beneficios que tiene la copa. La copa nos llama mucho la atención. Ahí está un gato por ahí, nos va a acompañar. Y pues cuando conocemos el disco y además como que le agregamos los beneficios que tiene el disco, como que no hace vacío ni succión, que pues cómo se coloca, se coloca y se sostiene por el hueso pélvico. ¿No? Pues digamos que llama más la atención y también por el beneficio que tiene de poder mantener relaciones sexuales con el puesto, que con la copa no se puede. Igual lo vamos a platicar un poco, pero pues básicamente el disco menstrual deja libre el canal vaginal, entonces pues podríamos tener relaciones sexuales con penetración. Lo cual pues sí interesa, ¿no? Dependiendo como que de muchas de nosotras, de las hormonas que se estén manejando, hay quienes pues pueden tener como una mayor líbido cuando están menstruando. Entonces, no sé, alguien, solo así momentáneamente como que levanten la manita, si ya han utilizado el disco, pueden como levantar la mano y solo como vemos, si ya alguien utilizó el disco, a Tiana ya utilizó el disco, súper. Carol también ya utilizó el disco, es usaría el disco. Y sí, tengo fe a la hora también, súper. Ah, y un montón, Sara, Pamela también ya utilizaron el disco, Leslie, Natalie, súper buenísimo. Entonces pues me imagino que también una de las razones que están por aquí también es para que veamos un poco la colocación del disco y que podamos hacer pues estos pasos de ir solucionando ciertas cosas que lo podemos, que podemos tener con el disco. Hay dos cosas. Si con la copa tuvimos muchas fugas, cuando empezamos a usar el disco, las fugas se solucionan y es una maravilla y todo fue súper rápido. O si tenemos, si nos va bien con la copa, súper bien y de pronto pasamos al disco porque lo queremos probar, entonces el disco nos empieza a dar fugas porque si hay como ciertas cosas de diferente que tenemos que tomar en cuenta entre ambos productos. Entonces, les voy a compartir una presentación que hice. Listo, ahí se debería de ver, igual si me confirman, por el chatrapito si lo ven. Pero básicamente vamos a hablar todo sobre el disco menstrual. Y básicamente pues qué es, ¿no? El disco se cataloga como un producto de gestión menstrual. Nosotros siempre hablamos de gestión menstrual, no hablamos de higiene menstrual. Más que todo porque hay como distintas formas en las que nosotros podemos gestionar el flujo que tenemos durante la menstruación, que no necesariamente, o sea, que dentro de esa gestión podemos tener prácticas de higiene porque las prácticas de higiene es para preservar nuestra salud. Pero cuando hablamos de higiene menstrual, de pronto como que nos salta un poco inconscientemente que podríamos estar hablando de algo sucio. Entonces, preferimos usar nosotros el término de gestión menstrual, sobre todo también porque hay formas de gestionar la menstruación que no requieren de un producto, como es el sangrado libre. El sangrado libre es ir entrenando el suelo pélvico para poder retener el flujo menstrual y liberarlo cuando nos viene una contracción uterina y pues dejarlo fluir en un inodoro. Entonces, bueno, el disco es un producto de gestión menstrual, está diseñado para recolectar todo el flujo, siendo de los que más recolecta. Y esto pues ya ha sido estudiado, lo han ido probando, probaron la capacidad. Por si no lo sabían, también antes no se probaba la capacidad de los productos desechables, como los tampones y las trallas con sangre, sino que se probaba con aguasalina. Y esto lo que nos fue a enseñar fue que, uno, nos faltan muchas mujeres en el ámbito de la ciencia. Dos, de pronto como que la ciencia está muy sesgada, no toma como en consideración como todo lo diferente que puede tener una mujer, como incluso, no sé, la vacuna de COVID. Si nos ponemos a pensar, no, hasta que no fue más adelante y las mujeres no levantamos la mano, fue que se pusieron a comenzar a investigar qué efectos secundarios podía tener la vacuna de COVID en un ciclo menstrual. Entonces, bueno, antes se medía cuánto podían recolectar los productos que ya conocemos, como las treitas sanitarias y los tampones con aguasalina, lo cual daba un dato erróneo y costaba más poder entender y poder diagnosticar cuando había una menorragia, o sea, cuando había un sangrado muy abundantero en la menstruación. Entonces, qué es lo que nos gusta de los productos intravaginales de silicona, como el disco, que nos da la capacidad de poder ver cuánto flujo estamos menstruando y no lo absorbe. Esto también va de la mano con que el hecho de un tampón, por ejemplo, que absorbe, es que va a absorber todo, va a absorber también la humedad vaginal, que es muy necesaria que tengamos, porque imagínense, yo siempre doy el ejemplo, sobre todo porque he dado como muchas charlas donde también hay hombres presentes y es muy difícil a ellos enseñarles cómo es que se siente ponerse un tampón o qué es lo que uno siente. Como yo lo comparo, es como cuando vamos al dentista y te ponen un algodón en el cachete y cuando te lo quitan como que se siente súper seco el cachete, pues es la misma sensación que se tiene cuando se retira un tampón porque está absorbiendo todo y sobre todo como esos últimos días de la menstruación, que es poco flujo, lo que estamos menstruando, pues absorbe toda la humedad vaginal. Entonces, lo que podría ser el tampón es podría generar pequeñas laceraciones en el canal vaginal y por eso hay un mayor riesgo de padecer síndrome de shock tóxico con un tampón porque estas laceraciones que hacen el canal vaginal permite que si en algún momento empieza a haber una proliferación bacteriana muy excesiva, que se puede dar en el tampón que se puede dar en el tampón porque el tampón tiene muchos como hoyitos y muchos poros donde las bacterias pueden crecer. Entonces, entran estas toxinas de la bacteria a nuestro torrente sanguíneo y es cuando puede dar un síndrome de shock tóxico. Eso no quiere decir que usar la copa o usar el disco nos hace completamente exentas de tener un síndrome de shock tóxico. Es poco probable, puede pasar, pero por eso pues tenemos como prácticas de higiene dentro del producto para poder evitarlo y reducirlo al mismo. En qué ocasiones puede pasar esto, por ejemplo, no sé, yo por accidente pues tenía las uñas largas, me puse el disco, me puse la copa, hice una pequeña laceración, me dejé el disco, me dejé la copa por mucho tiempo, entonces ahí sí como que podríamos correr más ese riesgo, pero como tal pues siempre ese riesgo es muchísimo, muchísimo menor cuando utilizamos una copa o disco. El disco, la ventaja que tiene es que es apto para tener relaciones sexuales con penetración y es libre de generar vaciones y succión por la forma en la que se coloca, que la vamos a ver ahorita. ¿Cuándo lo podemos escoger? Lo podemos escoger si somos alguien que tiene muchos cólicos menstruales, o sea que usar la copa me provoca muchos cólicos menstruales que no debería ocurrir, pero hay quienes sí tenemos como un poco más de sensibilidad vaginal que el hecho de que la copa la coloquemos puede topar el cervix y esto hacer que nos genere una presión en el vientre y entonces tengamos más cólicos, o la copa cuando se abre muy rápido puede generar un poco de aire adentro. Se puede solucionar igual, pero hay quienes pues cada vez que se coloca en la copa les queda un poco de presión extra y entonces pues les molesta usar la copa. Entonces, si es alguien que tiene muchos cólicos, sí puede usar la copa menstrual, lo que yo les motivo a que si van a utilizar la copa menstrual siempre es que podamos medir la profundidad vaginal, igual que vamos a ver con el disco, pero digamos que con el disco no es tan relevante como lo es con la copa. Podemos elegir el disco, entonces también, perdón por este gato que se quedó aquí encerrado conmigo, entonces anda por ahí. Podemos también probar el disco, sí, ya probamos la copa menstrual y tuvimos muchas fugas, o sea, por más que yo lo intenté, se llevó cuatro meses usando la copa y ya probé todos los tips, ya probé revisar que estuviera bien abierta, ya le di vuelta, a veces dándole vuelta a la copa como se solucionan las fugas, como si fuera un calcetín así, dejándolo sin base. Ya hice todo lo que tenía que hacer y aún así tengo muchas fugas, es momento de considerar el disco. Si queremos algo más cómodo en general o si tenemos sensibilidad vaginal, esto cómo nos podemos dar cuenta, hay quienes incluso cuando hacemos la prueba de medir la profundidad vaginal e introducen un dedo, pues ya como que tienen esa molestia, o si se han colocado un tampón, pues pueden tener como esa molestia y eso nos puede indicar que puede haber una sensibilidad vaginal, o también si hay alguna vez que tengan relaciones sexuales y que la penetración pues sea molesto para ellas. También lo puedo escoger si tengo flujo abundante, esto es como una de las cosas que nos para para poder escoger la copa, porque creemos que la copa no va a soportar todo el flujo que tenemos, pero sí les tengo que decir que no mezclamos tanto como parece. La diferencia que tiene de usar un disco o una copa es que los productos desechables, como las toallitas o los tampones, absorben todo y al absorber todo crecen de tamaño y nosotros no tenemos una buena percepción de cuánto flujo estamos mezclando. A que si vengo yo y me coloco un disco o una copa que no lo absorbe, sino que solo recolecta, yo puedo ver cuánto estoy mezclando. En promedio se mezclan 40 ml desde que se inicia la menstruación hasta finalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo llenaría un disco de promedio, o sea ese es como el promedio que se suele manejar. Pero si hay quienes pueden llegar a mezclar hasta 100 ml, que quiere decir que son dos discos completamente llenos, así a rebalse. Y en ese caso nosotros pues sí recomendamos como tener un poco más de cuidado y atención si esto está ocurriendo, si estamos llenando muchas veces la copa o muchas veces el disco, porque sí nos está dando como una pauta de que tal vez estamos mezclando más. Si estamos mezclando más, pues hay más pérdida de sangre, si hay más pérdida de sangre, pues hay luego tener una anemia. Entonces esa es una de las ventajas también que tiene el utilizar productos que recolectan el flujo, que nos permite a nosotras ver cómo está el flujo, ver el color, ver la cantidad y estar más atentas a señales que nos está dando el cuerpo. Y también pues si deseamos mantener relaciones sexuales durante la menstruación, sobre todo por todo lo complejo que puede ser el que a veces nosotros queramos mantener relaciones sexuales, pero estamos menstruando, claro que las podemos tener perfectamente pues sin necesidad de usar disco, pero sí se recomienda que se utilice condón porque pues hay como mayor posibilidad de un contacto o riesgo de poder infectarnos de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces perfectamente podemos mantener relaciones sexuales, pero a veces como que da un poco de pereza decir como sí voy a tener, pero es que voy a manchar todo, se va a manchar la cama, tengo que poner una toalla y después pues me tengo que ir a bañar y pues se hace como un poco más complicado ahí el asunto. Entonces ahí está el disco para poder recolectar todo el flujo y darnos como esa posibilidad de poder tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo escogemos la talla del disco? Vamos a tomar en cuenta tres aspectos. Los primeros dos son los más importantes para nosotros. Uno es la profundidad vaginal y esto es cuál es la distancia que hay entre la entrada vaginal y el cervix. Se los voy a enseñar aquí rapidito, pero aquí si yo veo este modelo así, pues aquí estaría la vulva, aquí está la entrada vaginal y más adelante podemos ver que tenemos esto que se llama cervix. El cervix es la entrada al útero, o sea, esto es como de la forma de una pera invertida y está conectado al canal vaginal. Entonces, este también es una de las razones por las cuales no se nos puede perder la copa porque hay un tope. Entonces lo que hacemos, y como tenemos distintos cuerpos todas, es que medimos la profundidad vaginal porque alguien puede tener el útero un poco más abajo, alguien puede tener el útero un poco más arriba, o sea, depende de muchos factores de nuestra complexión. Entonces lo que hacemos es medir la profundidad vaginal. Como medimos la profundidad vaginal es, primero nos lavamos las manos, luego vamos a introducir, nos ponemos en una posición cómoda. Idealmente hacemos esto cuando estamos menstruando porque el útero baja acorde como a la fase del ciclo que estamos. Cuando estamos menstruando baja, lo más que va a bajar durante el ciclo. Cuando estamos ovulando sube, porque al subir lo que hace, o sea, si el útero baja, pues hay como menos espacio vaginal. Si el útero sube, hay más espacio y es más placentero tener relaciones sexuales. O sea, al final el ciclo también está ahí para poder permitir una reproducción y la naturaleza quiere que nos reproduzcamos. Entonces, qué mejor que nos reproduzcamos haciendo placentero una relación sexual. Entonces, ideal que lo hagamos cuando estamos menstruando, pero no pasa nada si no estamos menstruando y nos medimos la profundidad vaginal. Solo que nosotros como que sugerimos tomar como ese centímetro que puede bajar, o sea, sumamos y restamos medio centímetro para estar en ese rango. Vamos a introducir un dedo hasta sentir el cérvix. El cérvix aquí está partido por la mitad, pero en realidad el cérvix es una bolita. Es como una donita porque al final tiene un orificio. Ahí está. Tiene este orificio que hace que tenga forma de donita. Y eso lo que nos va a dar es el espacio que tiene el canal vaginal. Y como el disco se coloca de forma horizontal, esto influye para poder escoger la mejor medida. ¿Cómo lo dividimos nosotros? Básicamente es profundidad baja, profundidad mediana y profundidad alta. Una profundidad baja es menor a 4 centímetros, una profundidad mediana es de 4 a 6 centímetros, y una profundidad alta es mayor a 6 centímetros. ¿Cómo sé cuántos centímetros es? Bueno, introduzco el dedo, lo marco con mi pulgar, lo retiro y voy a medir. Y lo que me dio ahí es lo que es mi profundidad vaginal. ¿Y por qué es importante? Tal vez se ve como más evidente en este modelo anatómico, pero digamos, si yo introduzco mi dedo, aquí estaría todo el canal vaginal. Ahora, ¿qué pasa si el útero está un poco más abajo? Bueno, entonces el espacio vaginal se va a acortar, y al acortarse no va a tener tanto espacio para el disco poder reposar en el canal vaginal y sujetarse. Entonces, por eso medimos la profundidad vaginal, porque si el útero está más arriba, se mueve más para acá, entonces hay más espacio entre el hueso pélvico y el canal vaginal aquí para poder estar el útero. Pero si está más abajo, hay menos espacio, se acorte, necesito un disco más pequeño. También vamos a tomar en cuenta la cantidad de flujo, aunque de por sí el flujo, perdón, el disco menstrual ya es para flujos menstruales abundantes. Pero en algunos casos, sí, hay un flujo muy abundante que es considerable, que alguien se me acerque y me diga, yo utilizo una copa, pero la tengo que cambiar cada dos, tres horas, porque de verdad es mucho flujo el que yo tengo. Entonces podríamos preferir una talla más grande que otra en el disco. Y por último, hay veces donde no estamos muy seguras si la profundidad vaginal nos da una cosa, la cantidad de flujo nos da otra cosa, entonces entra a jugar la cantidad de partos y la edad, que aunque no tienen mucha influencia, como lo tienen con la copa, estos factores nos van a ayudar a definir si nos vamos por una talla o por otra talla. Entonces, vamos a ver sobre la profundidad vaginal y nosotros lo recomendamos así. Vamos a elegir una talla S si la profundidad vaginal es menor a 5 centímetros, porque el espacio que tenemos es más pequeño de donde va el hueso pélvico que está aquí hacia donde queda el espacio detrás del cérvix, porque digamos que el cérvix está aquí y alrededor hay un poco más de espacio vaginal. Entonces, vamos a tomar en cuenta como esta medida y si la profundidad vaginal es baja, vamos a escoger una talla S. Vamos a elegir una talla L, entonces sí, tenemos más a 5 centímetros porque hay un mayor espacio. Y este dibujo me encanta porque nos ayuda a entender un poco cómo va colocado el hueso. Entonces, si podemos ver, está la entrada del canal vaginal, está el canal vaginal como tal, luego vemos... Solo voy a mover esto por acá. Ahí está. Luego tenemos el cérvix, que es esa donita que nosotros sentimos cuando introducimos un dedo. Aquí detrás del cérvix, digamos que hay más espacio. Se ve como un poco más... Vamos a ver si lo logran ver, pero aquí donde está este dedo, este que estoy moviendo, aquí termina el cérvix, pero este dedo de acá llega más lejos. Hay más espacio. Ese se llama fórnex. Ahí es donde tenemos que entrar el disco. Está el hueso púbico, que lo podemos sentir perfectamente también delante. Si nosotros alguna vez como que nos acostamos y tocamos el monte de Venus, ahí tenemos ese hueso, que es el que da en el canal vaginal. Y es por donde se sujeta el disco. Tomamos en cuenta también la cantidad de flujo, porque al final lo que queremos con los productos es que puedan acoplarse al estilo de vida que nosotros tenemos. En cantidad de flujo, vamos a recomendar una talla S para flujos ligeros a medios, y una talla L si el flujo pues ya es más abundante. Y aunque hay que tomar en cuenta lo que les decía, a veces creemos que nosotros menstruamos un montón y creemos que tenemos mucho, mucho flujo. Entonces nos vamos por la talla L, pero en realidad nos damos cuenta que no teníamos tanto flujo porque antes usábamos una toallita o un tampón. Para que podamos como evaluar un poco la cantidad de flujo que tenemos, si usamos productos desechables, tendríamos que seguir como una guía que hay. Si tenemos que cambiar la toalla o un tampón cada dos horas, porque se llena mucho, ese ya se consideraría un flujo abundante. Si tenemos que cambiarlo de cuatro a seis horas y no están tan llenos estos productos, entonces podemos considerar que no tenemos un flujo tan abundante y por ende no nos tenemos que ir por una talla L en el disco mes. La cantidad de partos y la edad pues como ya les conté, no va a influir tanto como influye en la copa menstrual y son factores que los dejamos de último para que nos ayude a definir por completo si estamos escogiendo la talla del disco adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros sabemos perfectamente nuestra cantidad de flujo y sabemos nuestra profundidad vaginal, quedémonos con esos dos factores. Si no estamos seguros y estamos escogiendo la talla adecuada del disco, vamos por este factor que es cuántos partos hemos tenido. La talla S la recomendamos si tenemos menos de 30 años y yo sé que en cuanto a la edad de pronto hay ahí como algo cultural porque cuando nosotros recomendamos una talla L, no sé, de pronto como que sentimos que no, que no debería como correspondernos a una talla L, pero es normal que con el paso de los años todos los músculos vayan perdiendo elasticidad y el canal vaginal es un conducto fibromuscular que se ve afectado por lo mismo. Entonces recomendamos una talla S si es menor de 30 y no ha tenido partos vaginales y una talla L si es mayor de 30 años o ya tuvo un parto vaginal porque generalmente la estructura del cervix cambia cuando hay un parto vaginal y puede que se haya estirado como más el conducto vaginal y tenga otra elasticidad. Entonces, ¿dónde es que va ubicado el disco? Bueno, el disco se va a ubicar debajo del cervix y por encima del hueso pérdico que a diferencia de la copa, si podemos ver la copa por aquí, bueno, tendríamos la vulva aquí abajo que la copa pues entra por el canal vaginal y una de las razones, como ya les conté, que no se va a perder la copa es porque aquí está el cervix que es el guardián del útero. El cervix básicamente es como el portero del útero, es donde el que se encarga también de producir el moco cervical que se convierte en el flujo vaginal que vemos en la ropa interior y básicamente el cervix como que es muy, muy cuidadoso con quien deja entrar al útero. De hecho, como que solo tiene como cierto tiempo con cierto tipo de moco cervical que va a dejar pasar a los esplomatosoides. Y si es tan celoso con unas células tan chiquitas, pues obviamente va a ser muy celoso con dejar pasar una copa al útero. Entonces, hubo una vez que alguien pues estaba como muy preocupada y me escribió como yo lo que tengo como mucha pena es que la copa se me vaya a ir al útero y me tengan que operar y me tengan que sacar la copa. Pero, esto no va a pasar. Lo más que se va a abrir un cervix es 10 centímetros cuando estamos en un parto natural que es para dejar pasar la cabecita de bebé, pero imagínense, o sea, sería como muy evidente que el cervix se está abriendo como para dejar entrar una copa o para dejar entrar un disco. Del lado de enfrente tenemos la vejiga. A veces con la copa puede ocurrir que sentimos que estamos constantemente sentimos que estamos como constantemente con ganas de ir a orinar y esto puede ser porque aquí está la copa, el borde de la copa puede topar con la uretra y podemos tener esa sensación. Delante tenemos el hueso cúbico que es por donde se sostiene la copa y aquí también está el recto que a veces también como que puede dar un poco de nervios ir al baño, ir a defecar cuando tenemos la copa puesta porque estamos pujando que no deberíamos de pujar pero eso puede activar como el recto y sentir que la copa se sale también. Y entonces el disco en comparación con la copa es que va de forma horizontal. El disco se va a sostener de esta forma y si se dan cuenta aquí está el espacio que yo les contaba alrededor del cervix. Está a la bonita pero alrededor hay más espacio. Al tener como este espacio de aquí es muy importante que nosotras revisemos que el disco quede detrás del cervix y les voy a dar como un poco más de instrucciones de cómo verificamos esto. Al quedar de forma horizontal y si nos damos cuenta el canal vaginal queda libre y eso es lo que permite mantener relaciones sexuales con penetración porque la copa lo que hace es ocupar todo todo el canal vaginal. Bueno, para colocar el disco entonces primero lo que vamos a hacer es esterilizarlo nosotros siempre recomendamos que se esterilice antes de usarse por lo menos ese es mi no negociable siempre, siempre esterilizar cualquier producto de silicona antes de utilizarlo si se nos olvidó al finalizar la menstruación tal vez lo paso o sea no hay como tanto problema pero sí antes de usarlo una vez al día es opcional o sea nosotros siempre como que damos esta aclaración que lo recomendamos por estudios que se han hecho en la copa luego pues recomendamos que también que te laves las manos porque de qué nos sirve que el disco esté limpio si las uñas están todas sucias luego vamos a doblar el disco por la mitad así y esto lo que va a hacer es que tenga el diámetro de un tampón que a veces como que nos da mucho miedo porque el disco se ve más grande que la copa pero el disco es súper suavecito entonces cuando lo volamos así tiene el tamaño de un tampón y no causa molestia a la hora de colocarlo se introduce y idealmente se utiliza el lubricante ahorita les pongo mi cámara para que podamos ver el paso a paso y luego tenemos que revisar que el cervix se encuentre arriba del disco entonces si quieren vamos a parar ahí en la colocación voy a desquitar esto lo que vemos con el disco es aquí tengo este modelo que me encanta porque le queda perfecto al disco pero básicamente vemos el canal vaginal y vemos que aquí atrás del canal vaginal hay espacio o sea el cervix si yo meto mi dedo el cervix queda acá pero mi dedo todavía llega más atrás es por eso que medimos la profundidad vaginal porque si yo tengo un disco grande lo coloco pues va a quedar como a buena distancia a que si yo vengo y esta que es una profundidad más alta y me coloco un disco pequeño como este lo que puede pasar es que el disco digamos que quede flojo miren por donde quedó el disco todavía me cabe un dedo aquí entonces el disco puede como moverse y eso causarnos fugas por eso medimos la profundidad vaginal para ver que tanto espacio hay que tengamos que cubrir con el disco es importante que lo vamos a hablar a veces me han preguntado nosotros manejamos dos tipos de discos uno que tiene apéndice y que el borde es más durito y otro que es más suavecito a veces nos han preguntado o sea cuál es el lado que tengo que poner para atrás pues bueno en el que no tiene como ninguna forma y es circular pues no hay ningún problema no tenemos que empezar esto pero en este que tiene apéndice el apéndice tiene que quedar hacia frente o sea si yo me lo voy a colocar me lo coloco así para que el apéndice salga por delante desdoblo el disco por la mitad lo que voy a hacer es lo introduzco y aquí vamos a tener un paso bien importante porque si se dan cuenta el canal vaginal no está hacia arriba no tenemos una línea recta hacia el útero sino que tenemos eso una línea en diagonal y de igual forma pasa con nosotros si tienen chance de poder autoexplorarse eso para mí es muy importante porque qué mejor que nosotros entendamos cómo es por dentro nuestro cuerpo para poder pues colocarnos mejor el disco o para poder colocarnos incluso mejor la copa al tener como esto lo que necesitamos hacer es dirigir el disco hacia atrás porque el espacio vaginal que puede ver delante del cervix puede ser suficiente para que el disco venga entre aquí en lugar de aquí que tengamos como espacio suficiente para que el disco entonces lo que haga es que se coloque aquí delante del cervix que nosotros creamos que ya topó y luego subirlo por encima del huesito pélvico y el disco se queda aquí si el disco se queda ahí no va a recolectar nada nada porque el cervix quedó afuera entonces qué tenemos que hacer lo introducimos y a mí lo que me funciona es pegar el disco hacia la vulva así lo pego hacia mi cuerpo para que si se dan cuenta agarra la dirección para atrás pero si ustedes no lo quieren pegar así pues básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirlo con nuestras manos de forma diagonal hacia la espalda si yo me coloco el disco ahorita yo no lo voy a colocar hacia arriba sino que yo lo coloco en dirección hacia la espalda o sea lo tengo que colocar casi horizontal para que cuando llegue hasta el fondo se coloque detrás del cervix que es importante por ejemplo que sepamos cómo se siente nuestro cervix yo lo primero antes de colocarme el disco lo siento lo toco ya bueno ya sé cómo se siente esa donita doblo el disco lo direcciono lo empujo hacia atrás y antes de subirlo por encima del huesito pélvico que hago es introduzco mi dedo y vuelvo a sentir mi cervix y necesito que el cervix se encuentre arriba del disco si yo llego con mi dedo y busco el cervix y no lo encuentro probablemente voy a tener fugas porque el disco no se quedó donde debe estar entonces es importante que para que pueda recolectar todo se encuentre debajo del cervix y bueno si en algún momento a veces ha pasado que yo empujo mi disco y por más que lo empujo como que se quedó ahí trabado y ya no me entra lo puedo ir empujando de forma circular o sea voy empujando de un lado luego del otro luego del otro hasta llevarlo al fondo y luego lo que hago es que lo empujo pues generalmente con darle un empujoncito se queda donde se tiene que quedar y en el caso de que el disco sea con apéndice lo que necesito hacer es introducirlo para que no me moleste y si no me molesta si se quedó así pues se queda así no hay ningún problema o sea hay quienes como que pueden pasar con el apéndice del disco afuera y no sienten ninguna molestia entonces no es necesario pero si tienen como esa duda el apéndice del disco se puede introducir no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento en la colocación del disco no? todo claro? super entonces seguimos ah alguien justo está bien escribiendo ahorita le doy chat Heidi dice hola yo tengo esa situación una copa L en mi día de flujo más en mi día de más flujo la tengo que cambiar cada dos horas y adquirir el disco pero las fugas son constantes con el autobaseado el disco pequeño me funciona maravilloso no tengo fugas el problema es el otro disco es el que hace el autobaseado hasta cuando estoy acostada que estoy haciendo mal vamos a ver como que también que significa el autobaseado pero el autobaseado básicamente únicamente debería ocurrir cuando estamos en el baño orinando por la posición en la que estamos y por la fuerza que la estamos haciendo esto lo que me suena es que es más como una fuga y no es el autobaseado entonces lo que podría estar pasando porque entiendo que con el disco grande se está pasando más a menudo es que en algún momento cuando lo colocamos se quede como torcido de un lado al ser más grande que no haya como suficiente espacio vaginal por dentro y que de pronto como que el disco a ver se quede como apachurrado en algún lugar y que puede quedar como incluso así y que el cervix quede de lado y que pues todo se vaya saliendo lo importante que tenemos que ver ahí es cómo está saliendo tu disco si tu disco cuando lo colocas sale todo manchado por fuera por la parte de abajo quiere decir que el cervix no estaba adentro y ese puede ser como causante de fugas entonces tendríamos que revisar cómo sale tu disco cuando tengas una fuga te vas al baño lo retiras lo revisamos si está saliendo manchado de abajo es porque no está recolectando nada y debería estar todo aquí adentro si no sale manchado de abajo puede ser que en ese momento utilices como una una descarga muy grande y que el disco se rebalso y bueno para como seguir hablando un poco más de fugas pues fugas es todo aquel vaciado de flujo menstrual inesperado o sea no me lo espero estoy tranquila y de pronto tengo una fuga porque será que estará pasando si son pocas fugas de color café o sea si vemos el flujo menstrual que ya está como un poquito más oxidado puede ser flujo que quede debajo del disco a veces puede pasar que yo me coloco el disco así y en este caso este disco quedaría así y aquí me lo coloqué después que ya empecé a menstruar esto lo que hizo fue que mi canal vaginal se quedara manchado y que conforme el tiempo o sea conforme va pasando como el tiempo todo este flujo va bajando y sale y todo el flujo sale conforme va saliendo pues sale como que ya el flujo oxidado y si son poquitas manchitas puede ser por eso si son fugas después de unas horas es probable que el disco se haya llenado y entonces recomendaríamos vaciarlo más seguido eso que quiere decir que está perfecta y duré me lo puse el disco me lo puse a las 7 de la mañana y me lo quité a la una a la una de la tarde de pronto como que sentí que se vació algo puede ser por eso que de pronto como que el disco estaba recorrectando súper bien pero llegó un punto en que ya llegó como a su capacidad y entonces se salió se sobresalió como todo lo que teníamos ahora si no recolecta nada esto quiere decir que yo me lo coloqué e inmediatamente empecé a ver fugas quiere decir que el disco se está colocando probablemente delante del cervix si lo viéramos aquí en lugar de quedar aquí atrás se coloca delante y no va a recolectar nada en ese caso lo que recomendaríamos es vayamos al paso 1 que es poder ubicar nuestro cervix evaluar dónde es que está ubicado cómo se siente para cuando coloquemos el disco buscar el cervix aquí por encima del disco ver dónde se siente si se siente bien para que pueda recolectar todo y una pista de que no estamos colocando bien el disco y que estamos topando con el cervix en lugar de colocarlo debajo es que haya dolor si nosotros nos colocamos el disco y tenemos dolor puede ser porque estamos empujando el cuello uterino y eso nos causa dolor pero básicamente en esta foto se ve como por qué puede ser que estemos teniendo fugas porque si se pueden dar cuenta si el disco queda torcido uno lo que va a hacer es va a empujar el cervix y eso va a causar dolor y segundo lo que va a pasar es que el orificio por donde sale toda la menstruación queda fuera del disco y no se va a recolectar nada entonces si el disco sale manchado por debajo quiere decir que estaba mal colocado y que el cervix no quedó donde debería de quedar y bueno para hablar un poquito de autovaciado ahorita que Heidi lo preguntó el autovaciado ocurre por la posición en la que nos colocamos y por la ubicación del disco este se encuentra aquí pegado a la uretra entonces cuando nosotros liberamos la uretra cuando vaciamos toda la vejiga hacemos presión o activamos cierto como músculos y eso lo que hace es que mueve el disco y el disco se ha presionado y por la posición en la que estamos si yo estoy sentada el disco hace esto y entonces se puede vaciar pero esto únicamente debería ocurrir cuando estamos orinando la limpieza la limpieza que tenemos con el disco y ahorita pues termino de leer sus preguntas pues básicamente lo esterilizamos a vapor puede ser con agua hirviendo o puede ser con pastillas de limpieza y se recomienda hacer al inicio del periodo opcionalmente una vez al día y al finalizar y el lavado pues idealmente que sea únicamente con agua si se usa jabón se recomienda que sea un jabón neutro y sin fragancias y una de las ventajas es que nosotros tenemos un kit que incluye también un cepillito para que puedan limpiar el disco y así ir evitando manchas y para mí es muy importante como siempre lo digo en casi cada vez que tengo como oportunidad que el éxito del disco e incluso el éxito de la copa reside en la autoexploración o sea si nosotros entendemos cómo es que está nuestra anatomía porque podemos ver como muchas imágenes de anatomía pero la nuestra va a ser como muy distinta a veces o puede estar como el cervix de un lado o el cervix del otro lado entonces mientras manos autoexploramos nosotras y entendamos cómo es por dentro de nuestro cuerpo y tengamos un mejor mapa mental pues va a ser más fácil poderlo colocar en el disco y bueno voy a leer sus preguntas Mariela dice ¿cuándo es mejor medir el canal vaginal cuando queremos adquirir el disco porque con la copa es lo mejor con el periodo yo lo que recomendaría es que midamos la profundidad vaginal cuando estamos menstruando aprovechar ahí porque es la medida más cercana a lo que tenemos para cuando vamos a utilizar el disco porque la profundidad vaginal pues puede variar entonces mejor cuando estamos menstruando si por algún motivo tú quieres comprarlo ya te puedes medir ahorita la profundidad vaginal y solo como vamos a tomar en cuenta esa como variación que podría ocurrir cuando menstruas Heidi dice el disco grande podría ser muy grande valga la redundancia en algunos casos si si la profundidad vaginal es muy cortita y no hay como mayor espacio por donde el disco pues quede ubicado entonces el disco lo que va a hacer es como esto se va a doblar por dentro y entonces pues no va a tener ese suficiente espacio para poder abrirse si tú tienes flujo abundante pero tienes un cervix bajo yo lo que te recomendaría es irte por el disco que tiene el borde más denso que es el disco individual porque digamos que este con cualquier movimiento puede perder su forma dentro y puede quedar así apachurrado pero este que tiene un borde más denso pues va a ser más fácil que te lo puedas colocar y que no pierda su forma me pasa que cuando hago un movimiento medio brusco incluso subigradas tengo fugas aquí sería como de ver tal vez el disco puede ser que esté quedando como muy muy fuera yo lo que revisaría acá es la profundidad vaginal cabal para ver qué qué talla disco estás usando ver tal vez si estás usando el disco L entonces haces un movimiento brusco entonces el disco como también se apachurra todo ahí pierde su forma pierde como ese sello que está haciendo yo creo que por ahí puede ir como la razón de las fugas que estás teniendo y también revisar ¿no? cuántas fugas tuviste ahorita y evaluar si puedes vaciar más seguido tu disco para poder evitarlas pero si tú me dices que no estaba tan lleno y tuviste muchas fugas pues sí pues volvamos a medir tu profundidad vaginal veamos qué disco tienes ahorita y veamos si se puede resolver Laura dice a mí me pasó que los primeros tres días son mis días fuertes y me tuve que cambiar el disco como cuatro veces pero si tuve fugas no estoy seguro si me lo puse bien porque los otros días sí me bajó pero no tuve fugas mira lo que tendríamos que ver aquí es como que volvernos ahí sí detectives y evaluar qué está pasando yo también como que tuve fugas cuando empecé a usar el disco por lo mismo que yo venía a usar la copa entonces ahí sí que lo más importante es si estás teniendo fugas ve al baño revisemos el disco cómo está si tú metes tu dedo sientes que el cervix está bien puesto entonces retiremos el disco y lo evaluamos si el disco sale manchado por aquí abajo probablemente tuvimos que haber empujado más entonces lo que tendríamos que hacer es busca otra posición lo empujas hacia los lados para que lo podamos ubicar y así pues que pueda entrar como que hasta dónde tiene que entrar y que no quede muy delante y si es porque tienes mucho 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 flujo que a veces puede pasar lo que tendríamos que hacer es irlo vaciando más seguido yo sé que a veces es complicado pero si en lugar de vaciarlo ocho horas empiezas a vaciarlo cada siete horas vamos viendo cómo te va con ese cambio y bueno no sé si alguien tiene como alguna otra pregunta sí Wendy buenas noches se escucha sí sí ok tengo una duda a la hora de como querer usar la copa es necesario comenzar perdón perdón a la hora de querer usar el disco tendríamos que comenzar primero con la copa con la copita y luego pasar al disco o de una vez irnos de lleno al disco puedes ir de lleno al disco o sea digamos que los dos productos se pueden sustituir por sí mismos y son como una línea que no es como por pasos ya no tienes que empezar por la copa y irte por el disco sino que puedes irte directo al disco pero sí o sea como que tanto con la copa como con el disco te vamos a aplicar casi los mismos datos para mí lo más importante que te puedas medir la profundidad vaginal eso nos da una buena guía de hacia dónde tenemos que ir pero perfectamente puedes empezar con el disco sin haber usado la copa no sé si alguien que ya usó el disco quiera compartir su su experiencia sé que Carol ya lo usa ¿Carlo quieres hablar? Hola hola ahorita voy a aprender ahí está sí la verdad es que a ver yo primero empecé con con la copa y empecé a tener como muchas incomodidades cabal como decía Alex como que me quedaba aire adentro y por mucho que o sea viniera a presionar a la copa para sacar el aire seguía molestándome y entonces pues a la vez no se hacían como cómodos mis ciclos ¿verdad? entonces decidí probar el disco y fue un cambio absoluto la verdad es que yo usaría primero de copa y luego de disco sentí como súper fácil el disco o sea para mí yo pasé muchos años batallando con la copa hasta que cabal como dice Alex o sea es un trabajo de autoexploración porque cuando finalmente decidí como explorarme realmente comprendí cómo iba la copa ¿verdad? entonces fue que pude ponérmela bien y ya empecé a usarla y bueno luego que vinieron las molestias y todo pero cuando yo probé el disco dije así como a la gran es nada que ver con la copa o sea es súper fácil porque solo lo metes y ya o sea no hay como tanto prueba y error de doblez que si sacaste el aire que si no sé qué o sea no sino que solo es como que lo metes y no hay de de tanto falla pero sí yo siento que que eso o sea para mí ha sido como un cambio y un cambio bueno es un cambio bueno y es que ahí tengo a mi mamá escuchando también la clase pero esto estuvo interesante pero sí eso podría dejar como aprendizaje que para mí la verdad es que ha sido más fácil y y con digamos yo tengo el S y el L y el L lo uso cuando tengo los días como de más flujo y entonces o sea y cabal uso el moradito y aunque el ciclo pasado usé el S que tiene el borde más denso la verdad es que ajá el del apéndice la verdad es que fue fue una buena prueba porque a pesar que ese o sea resistió bastante a un flujo abundante pues en los días de flujo abundante súper gracias gracias por contar nuestra experiencia yo sé y tú me has dicho que el disco fue como wow hay que mejor experiencia con la copa a mí también como que últimamente sí me ha pasado que prefiero el disco o sea ahí está la copa pero me voy por el disco porque ajá o sea es como más fácil lo colocas o sea ya cuando agarras la práctica lo colocas lo introduces y ya se dice que cambió con la copa pues sí recomendamos como que la coloques que revises que te ven colocadas que te come arriba lo bajes sí entonces pues pues sí a veces como que preferimos el disco si ya empezamos a usar la copa yo empecé con el disco hace más de seis meses tenía tres años de usar la copa ha sido súper cómodo y me encanta solo de aprender a manejar el disco grande pero con pequeño goto tranquila todo el día y la noche también María la pregunta ¿por qué el tiempo de vida de una copa es más largo que el disco? es una muy buena pregunta pues básicamente es por el material el disco tiene un material más suavecito eso es lo que quiere decir que con el tiempo pues se puede ir como desgastando más fácil esta membrana a que una copa que tiene el material pues más más digamos que más más grueso pero bueno pues básicamente esa es como la información que les tenía para hoy yo sé que hablar del disco tal vez es como más rápido les tengo aquí una pequeña encuesta antes de que se me vayan porque siempre nos sirve como tener su retroalimentación sobre estas reuniones y para que pues lo podamos tener en cuenta y pues seguir mejorando la experiencia y ya saben que si a ustedes se les quedó con alguna duda nos pueden escribir por redes sociales por whatsapp o sea por donde ustedes se sientan más cómodos si quieren que hagamos una llamada también se puede hacer una llamada y también contarles que el martes 19 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a tener otra reunión virtual que va a ser con Valerie Mirón ella es una especialista en emprendimiento y vamos a hablar de errores al emprender sobre todo como que en el ámbito de nosotras en el emprendimiento femenino creo que es muy valioso que empecemos también como hablar temas de negocio para que nosotras nos podamos empoderar entonces las invito ahí para que se quedan pendientes también como les va a llegar la invitación al correo para que se puedan inscribir a esa a esa reunión pero pues si ya no hay como más preguntas les agradezco muchísimo que nos puedan llenar la encuesta que les acabo de mandar y ahí está pues ahí les dejo también las redes sociales para que nos puedan escribir si les quedó alguna duda que es Copas Más Fuerza 7 y también pues estamos activando la página de Alex Scope que es la marca de los discos que estamos manejando entonces si ya no hay como ninguna otra duda pues muchísimas gracias por estar aquí y quedarse aquí hasta el final el rango de la edad en la costa solo llega hasta 35 ahorita voy a ver ah bueno llega mayor de 30 tendríamos que poner mayor de 35 años yo tengo una duda dime perdón fíjate que yo esta fue la primera vez que lo usé la verdad es que a pesar de que tuve fugas fue una buena experiencia mis cólicos disminuyeron así de verdad muchísimo fue la verdad es que sí fue una muy buena experiencia a pesar de las fugas el primer día pues me lo puse y fue como como la primera experiencia entonces siempre lo lo nuevo siempre es un poco incómodo lo sentía un poco incómodo el primer día es como como no no con tanto flujo entonces fue tranquilo el segundo día gracias a Dios no fui al trabajo ese día no tenía trabajo entonces me pude quedar aquí en casa y me lo coloqué pasé pues la mañana la mañana con él cuando siempre pues la verdad es que por por ser nueva pues sí me puse una toallita y sí vi que sí tenía pues fugas verdad pero es que mi duda es cuando yo me lo pongo yo pues meto verdad el disco y obviamente pues mi dedo y cuando pasa siento como como es que no sé si ese será el huesito la verdad es que 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 feo que uno no tenga como la información desde pequeño porque luego uno crece y pasan estas cosas y entonces yo lo metí y sí siento como 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 un algo así de cuando pasa como un huesito como como no sé cómo explicarlo pero sí siento como de fácil vamos a aprender este es el canal vaginal cuando pasas el dedo por acá si este es un huesito ajá sí y entonces yo siento que pasó el disco y yo trato de empujarlo pero no sé si ahí estará bien sí o sea mira lo que me voy a levantar y te voy a explicar como que de la parte de aquí delante aquí está mi pelvis verdad entonces la pelvis empieza aquí a los lados está aquí donde están tus caderas es donde termina la pelvis las crestas ilíacas verdad pero si yo voy a buscar mi pubis acá acá tengo pelvis todavía y este huesito es el mismo que sentimos en el canal vaginal entonces si yo introduzco mi dedo paso mi dedo por ahí o sea si yo lo hago aquí lo hago delante voy a sentir ese huesito entonces te sientes súper duro súper duro entonces lo que tienes que ver es si sientes si pasas el dedo por el canal vaginal y sientes algo duro ahí es donde tiene que ir el disco entonces lo importante es el disco topó aquí yo reviso que aquí quedó el cervix si no lo siento aquí el cervix empujo más el disco lo puedo empujar hacia los lados y luego empujo el disco hacia arriba hacia donde se siente ese huesito y de ahí me levanto si no siento que se mueve pues ya quedo si no cosas que uno como que va aprendiendo con el tiempo es que puedes hacer como una sentadilla mientras te colocas el disco como para que se acomode te mueves un poquito en el baño y ya no se movió entonces estás bien ok sí porque cuando la verdad es que yo no sentí ninguna molestia o sea no lo sentía yo estaba acostumbrada al tampón entonces no no sentí nada pero lo que sentía era como el apéndice pero me daba como cosa meterlo completo porque yo siento que soy como un poco estrecha entonces a la hora de sacarlo yo siento que me iba a estresar y no encontrar el chunches entonces lo dejé como un pedacitito afuera eso era lo que yo sentía pero en sí el disco no lo sentí y siento que para ser la primera vez no tuve como muchas no tuve como mucha fuga y fue el segundo y el tercer día donde tuve como un poco de fuga de ahí el resto que me dura siete días a veces ocho el resto ya no tuve fugas ok súper bueno gracias es tu primera vez entonces o sea también hay como una curva de aprendizaje que tenemos que ver ahí lo bueno es que te pudiste desconectar y como ver como más información y ahí sí que es como volverte súper detective y ver como ahorita tuve fugas voy al baño reviso siento que pasó está aquí está torcido lo sacas revisa si se manchó de afuera si se manchó por debajo quiere decir que pues no estaba bien colocado y así vas como viendo que se puede ir mejorando a veces como que cambiar la posición en la que te colocas el disco ayuda a que te pueda ir como mejor ok gracias súper con gusto Sara tú tienes la mano levantada pero es que me quedé como que toda la sesión como pendiente si fue porque pregunté si si podían como levantar la mano si perdón si la dejé levantada pero si tengo una duda ahorita que me diste la palabra dime yo tengo yo uso la copa tal vez hace como un año y compré el disco pero yo con la copa sigo teniendo si le llamo fuga porque me termino ahora me termino cambiando la copa cada cuatro horas o tres horas porque me da miedo mancharme pero no sé si estoy usando la copa bien o estoy usando la copa como mal entonces eso fue lo que me detuvo a ya no usar el disco el disco porque siento que voy a tener muchísimas más fugas pero no sé si está bien el hecho de 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 cambiarme la copa cada tres o cuatro horas o no sé mi flujo tal vez abundante no siento que no es muy no es mucho flujo y que a mí me baja pero si los dos primeros días es si me lo tengo que cambiar cada tres horas porque ya me quedó como esa cosa de si vas a tener fugas la voy a cambiar antes porque no te testas todavía sanitarias entonces no me pongo una historia pero si tengo eso de cambiar ok si ahorita usas la copa y solo no me quedó claro ahorita que la cambias más seguido no tienes fugas sí es correcto o sea ya no la dejo como tanto seis horas sino que solo la dejo y la dejo hasta las tres horas cuatro horas y mucho para que yo no me la tengan cambiar pero no sé si eso ya me quedó a mí como en la mente de tener que cambiar para tener fugas porque considero que sí he tenido un poquito de experiencia al colocarme definitivamente pero sí me da miedo de esa parte entonces por eso es que nunca lo ya ok mira definitivamente si ya llevas un año con la copa quiere decir que pues ya tuviste como chance de poder experimentar con ella de poder colocártela a ver como distintas formas de colocártela yo sí te recomendaría probar el disco sobre todo porque es lo que hemos visto si tienes como fugas con la copa y ahorita que me comentas que bueno pasaste de cambiarla cada seis horas a cada tres horas y te funciona quiere decir que probablemente hay un tema de capacidad de la copa que puede pasar a veces por ejemplo la copa puede ser como del tamaño de tu profundidad vaginal o a ti no te molesta pero el cervix que es una donita y que ya vimos que hay espacio alrededor puede entrar en la copa quitarle espacio a la copa entonces la copa se llena hasta donde llega el cervix empiezas a sentir burbujitas porque ya como que el flujo no tiene por donde salir entonces como que empieza a salirse el flujo y cuando tú quitas la copa la copa sale que está como a la mitad y dices como bueno pero es que no fue como tema de capacidad porque la copa no se llenó pero fue porque el cervix entró y ocupó parte de la copa si ahorita la estás cambiando más seguido y no estás teniendo fugas yo creo que sí vale la pena darle una oportunidad al disco para que veamos o sea probablemente como que por lo menos tienes que extender el doble de capacidad porque el disco tiene el doble de capacidad de recorrer el flujo entonces tendrías como el doble de tiempo no tendrías que estar cambiando cada 3 horas sino por lo menos cada 6 horas y vas viendo cómo te va con el disco para ir como extendiendo eso hasta llegar a las 12 horas si es posible sí ahorita que la chica anterior pues habló y de su experiencia de que ella tenía fugas y el disco ya no considero que sí lo voy a utilizar como para como para probar si si eso me funciona sí le tengo un poquito de miedo al disco pero escuchando y y escuchando también a las a las otras personas creo que sí me voy a animar a hacerlo y sí definitivamente hay burbujitas y sí también veo cuando me quito la copa que no está totalmente llena entonces no o sea sí tienes toda la razón es bonito sí puedo ir por ahí pero muchísimas gracias sí con mucho gusto igual platícanos cuéntanos que estuviste aquí en la reunión y y ahí te podemos como que también guiar más si te vas por el kit de discos o si te vas por el kit suavecito que es el que tiene apéndice que últimamente pues yo he preferido como usar este también y yo lo que hago con el apéndice pues es meterlo ahí ahí Laura que tenía como un poco de pena de poder como guardar el apéndice del disco yo lo que hago es que lo guardo o sea lo meto en el canal vaginal y luego cuando lo voy a sacar como sea así como un pequeño ahí anillito meto el dedo saco el apéndice y ya lo puedo sacar pero creo que sí vale la pena si has tenido fugas con la copa ya llevas un año con la copa probate el disco porque sí hemos visto como que bueno ya probaste la copa ya hiciste todo lo que tenías que hacer se van al disco y les va mucho mejor gracias con gusto aquí Zuli dice ya llevo cinco meses tratando de usar el disco y estos últimos dos los primeros dos días he tenido fugas los otros no he tenido y cuando reviso siento que se sube después del huesito pélvico y siento que esa es la razón de fugas lo acomodo lo mejor que puedo y hago eso de jalarlo y volverlo a meter y lo acomodo de lado a lado lo giro para acomodarse y queda enganchado súper pero durante un tiempo reviso y está como encimita del huesito pélvico no sé si cuando te refieres como encimita del huesito pélvico es porque se sube más ahí sí no me quedó tan claro como a qué te refieres como que se sube encima del huesito pélvico si quieres como platicarnos o escribirlo creo que se nos fue pero bueno aquí lo que tendríamos que ver porque comentas que los últimos días de tu menstruación no tienes fugas puede ser capacidad por los primeros días entonces lo que haríamos es que esos primeros dos días que tienes fugas vaciar más seguido el disco porque probablemente por ahí va como la razón lo que yo siempre miro es que bueno los primeros días de la menstruación hay flujo más abundante si es que tenemos fugas durante ese tiempo quiere decir que es cuestión de capacidad de irlo vaciando más seguido porque si me dices que durante los últimos días no tienes fugas entonces puede ser por eso que el disco está llegando como a su capacidad y bueno voy a dejar aquí gracias